Amigos, quiero contarles algo que me sucedió Llegué borrachito a casa y mi mujer se me enojó Según yo, muy cuidadoso a mi casa yo llegué Pero al cruzar por la sala un florero yo tiré Después de dar otros pasos mi gatito yo pisé Fue tan grande ese maullido que a mi vieja desperté Al llegar a mi recámara mi vieja me encontré En la oscuridad sus ojos parecían lucifer Le dije muy cariñoso gracias a Dios ya llegué Tocamos tres horas extras pero no nos fue tan bien El cliente salió muy malo y el contrato no pagó Dijo que con la pisteada la cuenta se liquidó No, 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 no Pues si yo ni borrando achos casi casi ni tomé A los de los saxofones eso sí les fue muy bien Los trombones y trompetas se pusieron hasta atrás Yo cuidando mi garganta, dije no quiero tomar Y cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia Y esto no pasó aquí, y es el expreso mamita Pues si yo ni borrando hacho casi casi ni tomé A los de los saxofones eso sí les fue muy bien Los trombones y trompetas se pusieron hasta atrás Yo cuidando mi garganta, dije no quiero tomar HMO Musical Amigos quiero contarles algo que me sucedió Llegué borrachito a casa y mi mujer se me nojó